Vamos a comenzar con las noticias, muchos de vosotros ya sabréis la noticia que la hemos comentado tanto por Discord como por Twitter en los últimos días, pero que es un auténtico bombazo, o sea, esta semanita también ya sabéis que Blizzard, bueno, Activision Blizzard, uuuh, yo creo que ha sido empezar el año, desde que ha empezado este año 2019, semana tras semana los de Activision Blizzard se han hundido más y más en el pozo de la vergüenza ajena. Y esta semanita teníamos lo siguiente, Activision Blizzard anuncia beneficios récord y también 800 despidos. Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Activision Blizzard anuncia beneficios récord y bueno, también han anunciado 800 despidos, nada, algo sin importancia, ¿verdad, amigos? La editora de Call of Duty y World of Warcraft, en una maniobra que dará que hablar, se deshace de un 8% del total de su plantilla, o sea, que anuncian beneficios récord y ¿qué hacen para celebrarlo? Luego, despedir al 8% de la plantilla de la compañía, despedir a 800 personas. Esta es la forma que tiene Activision Blizzard de celebrar los beneficios récord. Increíble, lo que no pase en el mundo de los videojuegos a día de hoy, gente, es que no ocurre en ningún lado. Anuncian beneficios récord y en vez de decir, bueno, como está funcionando tan bien, cosa que no me creo, la compañía, vamos a contratar a más gente, ¿verdad? Así podemos hacer más proyectos y demás. No, no, no. Anuncian beneficios récord y recortan la plantilla. Echan a la calle a 800 personas. Buena forma de anunciar beneficios récord, sí, señor. Bobby Kotick, el máximo responsable de Activision Blizzard, ha anunciado la demoledora noticia del despido del 8% de la plantilla total de la compañía norteamericana. Eso supone que casi 800 personas, me parece que fueron 770 o algo por el estilo, bueno, casi 800 personas, han perdido su puesto de trabajo en las últimas horas. Se ha visto afectado personal de Activision Blizzard y The King, su división para móviles. Hombre, después de... después del Diablo Inmortal, hay pocos me parece, joder. La noticia, sin embargo, ha sido presentada en un informe para accionistas en el que se han revelado unos resultados financieros récord. Los resultados del 2018 han sido los mejores de nuestra historia. Esto es lo que nos dicen desde Activision Blizzard. Aunque estiman que están lejos de alcanzar su pleno potencial. Con estos cambios en la plantilla pretenden lograr conseguir tantas oportunidades como la industria permita. Especialmente con franquicias poderosas y nuestra fuerza comercial. Y nuestras conexiones digitales con cientos de millones de jugadores. Y nuestro personal de enorme talento. Esto es jodidamente ridículo. Con estos cambios en la plantilla pretenden que, bueno, que gracias a su personal de enorme talento, ese personal que han despedido, verdad es que a partir de ahora van a hacer cosas todavía más bestias, con juegos de muchísima calidad. El presidente de la parte Blizzard, Alain Bragg, asegura que durante los últimos años nuestro equipo de desarrollo se ha expandido para dar soporte a necesidades de lo más variado. Y que actualmente los niveles de plantilla de algunos de los equipos son desproporcionados para el estado actual de Blizzard. Pero vamos a ver, no se está diciendo que han conseguido beneficio récord. Que es, el 2018 ha sido el año con los mejores resultados financieros de su historia. Y ahora nos dice que actualmente los niveles de la plantilla de algunos de los equipos son desproporcionados para el estado actual de Blizzard. Pero el estado actual de Blizzard no es que va genial. Que ha sido el año pasado el mejor año de la historia de Blizzard. Ese es el estado actual, ¿no? Que nos están comentando. Aquí hay algo que no cuadra, amigos. Aquí hay algo que no engrana bien. Eso significa que tenemos que recortar la escala de nuestra organización, asegura Bragg. La compañía promete un paquete integral de indemnización por despido, entrenamiento profesional y asistencia para encontrar empleo a todos los despedidos. Así como bonos de participación en las ganancias de lo que, insistimos, ha sido un año récord fiscalmente para el gigante de los videojuegos. Y a raíz de esta noticia hay muchísimas compañías de videojuegos que han empezado a poner mensajes a través de Twitter y demás para, bueno, decirle que a todos aquellos empleados que hayan despedido de Blizzard, que podían echar los currículum en todas estas compañías, para empezar a trabajar, ¿no? Esto, ya sabéis, lo hemos comentado muchas veces, que suele pasar muchísimas veces dentro de la industria de los videojuegos. Que echan a directivos o echan a gente de ciertas compañías y al día siguiente ya tienen trabajo en otra compañía. Pues como os digo, no hemos terminado ni mucho menos porque hay otras tantas noticias de Activision. Estos últimos días han estado muy, muy movidos. Y ayer mismo también teníamos anunciado el Call of Duty del 2019. Y tendrá modo historia. Activision alimenta los rumores de que pueda tratarse de Call of Duty Modern Warfare 4 con algunas pistas que apuntan a ello. Bueno, como en los últimos resultados, como os digo, que han salido hace un par de días, pues también han dicho que este año iba a haber Call of Duty, que se lanzaría para finales de año, probablemente, como siempre suelen salir este tipo de juegos. Por lo que este 2019 íbamos a tener nuevo Call of Duty en el mercado. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, ni de qué va a tratar, ni nada por el estilo. Pero que va a tener modo historia. Parece que no les salió bien la jugada del anterior Call of Duty, ¿no? Pero, ¿no decían que la gente no jugaba el modo campaña y que por eso mismo iban a sacar solo el Battle Royale? Para que así vendiese todavía más y la gente se pudiese centrar en este modo de juego. Ahora nos dicen que van a sacar nuevo Call of Duty y que este sí que va a tener modo historia. Vaya, totalmente inesperado, amigos. Totalmente inesperado. Esta noche ha estado cargada de actualidad para la distribuidora de los Call of Duty. Por un lado porque Activision Blizzard anunciaba los 800 despidos y un año 2018 de récord. Y por otro porque han anunciado ya formalmente su Call of Duty 2019 que aparecerá en PC, Play 4 y Xbox One. Obviamente, este mismo año. De momento el videojuego no tiene nombre, pero ya sabemos que saldrá a la venta durante el 2019. Presumiblemente entre octubre y noviembre como el resto de entregas de la serie. La mayor particularidad de este es que tendrá modo historia. Algo que contrasta con un Black Ops 4 que prescindió de campaña. Vaya, increíble. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Si cuando salga este Call of Duty es un fracaso total y absoluto, pues luego desde Activision Blizzard le vendrán echando la culpa al single player, al modo historia. Claro, el juego ha sido un fracaso porque se centraron en el modo historia. Se tenían que haber centrado en el Battle Royale. Si ya está, ya está sembrada la justificación y la excusa de mierda, amigos. Por los turnos de estudios que se ocupan de la producción de la serie, sabemos que este lo va a desarrollar Infinity War. Lo que ha venido alimentando rumores de que podría tratarse de Call of Duty Modern Warfare 4. Ahora, con el anuncio de este nuevo episodio, estos rumores ganan fuerza al asegurar la propia Activision que el nuevo juego pertenece a las raíces de la franquicia. El online promete ser un modo multijugador enormemente expansivo y asegura que contará con un divertido cooperativo. La editora anuncia además que tiene altas expectativas con el videojuego. Continuamos con más noticias de Activision porque volvemos con otra demanda más. Es que ha sido empezar este año y es que esto es un no parar. Es que es un no parar. Van a demanda por semana los de Activision Blizzard. Un miembro del salón de la fama de la WWE demanda a Activision por usar su imagen en Call of Duty. El miembro del salón de la fama, Booker T, está demandando a Activision por el uso sin permiso de su imagen dentro de Call of Duty Black Ops 4. Booker T, quien fue campeón de peso pesado de la WCW y campeón del mundial de pesos pesados. La demanda de Booker T se basa en la similitud entre el luchador y uno de los personajes disponibles dentro del popular shooter de Activision. Según pues esta persona, su personaje de lucha llamado Jibro es idéntico a Prophet de Black Ops 4. Estas son las imágenes, amigos míos, por las que ha demandado a Activision porque considera que han utilizado pues a su imagen de luchador para este personaje, para Prophet en Black Ops 4. La verdad es que se parece muchísimo, tío. Muchísimo. Pero que mucho, mucho. O sea, demasiado. Quizás demasiado, ¿verdad, amigos? Quizás demasiado. Entonces, claro, después de ver esta mierda ha decidido demandar a Activision Blizzard. Cuando se ven los dos personajes, no hay duda de que este personaje fue copiado del Jibro. Desde el cabello, el tipo de cuerpo y la ropa, hasta las expresiones faciales. Las similitudes son demasiado grandes para ser un simple accidente. Como lo estamos viendo ahora. Hostias, es que se parecen mucho. Se parecen muchísimo. Booker T recurrió a la oficina de abogados POTS para poder demandar al estudio de videojuegos. Y según sus representantes legales, todo parece indicar que tienen buenos elementos a su favor para interponer una demanda en contra de Activision. Hombre, si es que con esta imagen... Con esta imagen no hay mucho más que decir, la verdad. O sea, no hay mucho más que decir. Al final a Activision le tocará pagar y ya está. Vamos a continuar con las noticias de Activision, que todavía nos quedan un par de ellas. Activision nos dice que Destiny no cumplía las expectativas financieras. No ser dueños de la licencia suponía un problema. Esto es lo que nos han venido a decir esta semanita con todo lo que han salido a comentar, con todos los resultados financieros, con los despidos, con toda esa información. Han hablado de muchas cosas, pero de muchísimas. Y una de ellas ha sido el tema Bungie y Destiny. Bueno, pues desde Activision nos dicen que Destiny no cumplía con las expectativas financieras. Por eso decidieron no llegar a un acuerdo con Bungie y que cada uno se fuese por su lado. Después de habernos vendido hace unos cuantos años que Destiny iba a ser, bueno, el nuevo boom dentro del mundo de los videojuegos, el título más caro de la historia, 500 millones que había costado el desarrollo, la publicidad y demás. El desarrollo completo, no todo lo que englobó a Destiny. El juego más caro de la historia, eh. Nos dice que no cumplía ahora las expectativas financieras. Durante la presentación de sus resultados financieros, Activision Blizzard ha tratado de explicar una de las decisiones más importantes de los últimos meses, la ruptura con Bungie, lo que supone que los futuros Destiny no serán publicados por Activision. Efectivamente. El jefe de operaciones, Cody Johnson, respondió a la pregunta con dos razones. La primera es que no eran dueños de la licencia, a diferencia de todas sus otras sagas, lo que pensamos que era un elemento diferenciador. Respecto a otras políticas de la industria, controlar la licencia nos da la oportunidad de probar nuevas experiencias y modelos. ¿What? Lo que significan nuevos flujos de beneficios. Y, por supuesto, una estructura de la economía más robusta. Después de leer este párrafo, gente, de Cody Johnson, sacamos muchas cositas en claro, eh. Porque nos dice que controlar la licencia nos da la oportunidad de probar nuevas experiencias y modelos, lo que significa nuevos flujos de beneficios. Según lo dicen así y del por qué se separaron de Bungie y Bungie se llevó la licencia Destiny, esta frase es como que desde Bungie pusieron el stop, pusieron el freno y no querían seguir aumentando las políticas abusivas de monetización dentro de los juegos de Destiny. Yo es lo que entiendo de esta declaración, eh. Y que, claro, como no era una franquicia suya, como no tenía la licencia, no podían obligar como tal y no podían manipular todo este tipo de sistemas de monetización para sacarle todavía más beneficio, ¿no? Con lo cual no llegaron a un acuerdo con Bungie. No sé vosotros qué pensaréis de este tema, pero me parece muy interesante este párrafo. Pero que muy, muy interesante. Es que dan a entender con esta declaración que Bungie se plantó y no quería continuar, bueno, prostituyéndose como estaba haciendo hasta ahora. Con lo cual, pues no llegará a un acuerdo entre Activision y Bungie, por eso, pues que se han separado. Activision ya había hablado de esto tras el lanzamiento de la expansión Destiny 2 Los Renegados. La decisión supone también que Vicarious Visions y Hymon Studios, estudios que habían colaborado en el contenido post lanzamiento de Destiny 2, ahora dispondrán de mayor libertad para sus propios proyectos. ¿Para qué propios proyectos? Si Vicarious Visions lo último que ha estado haciendo en los últimos años son remakes o remasterizaciones. Eso es lo único que ha hecho. Y después de todo esto que hemos comentado de Activision Blizzard, tenemos la última noticia. Activision Blizzard destinará más recursos a las IPs de Blizzard. Overwatch, Warcraft, Hearthstone y Diablo serán algunas de las más beneficiadas. Después de todo lo que hemos comentado, nos vienen a decir que ahora van a destinar más recursos a las IPs de Blizzard. Si destinar más recursos significa hacer títulos como Diablo Inmortal, casi mejor que no destinen recursos. La entrada del 2019 nos ha dejado con un montón de titulares relacionados con la reestructuración corporativa de Activision Blizzard. Y esta mañana recogíamos una noticia demoledora de los 800 empleados despedidos y demás, lo que ya hemos comentado. Aunque ha sido un golpe duro para muchos, desde Activision se muestran entusiasmados y dispuestos a apostar más fuertemente en sus IPs, principalmente las de Blizzard. Claro, la mejor forma de destinar más recursos a las IPs de Blizzard es despidiendo a 800 personas que podían estar trabajando en estos proyectos. Confiamos en que este plan permita a nuestros equipos acelerar la llegada de contenidos de calidad a nuestras comunidades. Conforme redistribuimos nuestros recursos y contratamos nuevos talentos, planeamos aumentar el número de desarrolladores trabajando en Call of Duty, Candy, Overwatch, Warcraft, Hearthstone y Diablo en aproximadamente un 20% en el transcurso del próximo año. Es muy probable que estas líneas estén vinculadas al hecho de que juegos menos rentables como puede ser el Heroes of the Storm sufrieran una notable reducción de recursos a finales del año pasado, que también ya la comentamos. Contenidos de calidad, contenidos de calidad, gente.